En Ben 10 conocemos a nuestros personajes favoritos, sabemos que sus vidas van cambiando según pasa el tiempo. Algunos toman caminos buenos, mientras otros tratan de arreglar sus errores. Lo interesante aquí es saber cómo han terminado nuestros personajes en el futuro de Ben 10. Y hoy me gustaría presentarles algunos personajes de Ben 10 en el futuro. Todo esto según Ben 10 Omniverse. Arjit. Arjit es uno de los estafadores más grandes de la Tierra. Y esto le dio frutos en la saga de Ben 10 Omniverse. Este ser en el futuro se convirtió en el presidente de la Tierra. Y si muchos piensan que este ser estafó a todos para lograrlo, pues casi. Arjit primero logró ganarse la confianza y respeto de Pueblo Bajo. Tras haberse robado, comido y obtenido en ese orden con una fábrica de tecadones. Que luego le servirían para expulsar a Saifon y los cazarrecompensas de Pueblo Bajo que estaban causando problemas. Tras eso formó una empresa de seguridad y cada vez comenzó a escalar. Eso sí, siempre con sus negocios sucios por debajo. Arjit se había metido en la política y se convirtió en el presidente de la Tierra. Convirtiéndose así en la persona más importante e influyente del planeta. Jimmy El pequeño que descubrió la identidad de Ben y sus alienígenas gracias a seguir algunas pistas. Se convirtió en un reportero muy famoso en el futuro de Ben 10 Omniverse. Este pequeño detective que descubrió la identidad de Ben gracias a algunas pistas como el símbolo del Omnitrix. Repetidos en los alienígenas que aparecían. Y obviamente el reloj de Ben 10. Esta pequeña actitud le sirvió ya que en el futuro se convertiría en un reportero de noticias dedicado a su trabajo. Por suerte la personalidad de Jimmy no cambió mucho. Lo único que sí cambió fue su nombre. Que ahora se denomina a sí mismo como J. Jonah Jones. Will Harang El increíble Will Harang archienemigo de Ben Tennyson y siendo uno de los reporteros más reconocidos no le fue tan bien en el futuro. En el futuro Will ahora es un florauna camarógrafo de Jimmy. Sí, la vida da muchas vueltas. Una de ellas fue que Harang se convirtió en un alienígena. Una de las peores cosas que hizo fue felicitar a los incursianos por derrotar a Ben Tennyson. Y convertirse en los nuevos señores benevolentes de la Tierra. Mostrando su colaboración con los invasores. En un esfuerzo por reforzar su reputación. Will Harang trabajó en secreto con los Caballeros Eternos. Y con el Hybrid Pulse Generador. Un artefacto que Harang pensó que convertiría a todos los alienígenas de la Tierra en humanos. Pero en realidad los destruiría. Harang hizo esto porque pensó que su reputación subiría nuevamente. Pero nunca se imaginó que Yuri Rich haría ciertos arreglos en esta máquina. Lo cual cambiaría permanentemente el ADN de Harang en un alienígena con tentáculos. Rook, magistrado. El gran compañero de Ben. Siempre cumpliendo su labor. Apoyando y cumpliendo las reglas como un gran plomero. Este Reboniano tuvo su recompensa. Llegó a ser magistrado. Ahora Rook tiene la última palabra en todos los asuntos de la organización. Y cada fontanero responde ante él. Rook llegó a ser el fucking amo en pocas palabras. Después de pasar décadas en la Tierra. Rook tiene su merecido regalo. Una de las mejores cosas que Bendy's Omniverse le pudo dar al gran Rook. Abuelo Max El abuelo Max, el verdadero, poderoso y respetable ex magistrado Tennyson, tuvo su gran retiro. El abuelo Max dejó su cargo para darle paso a Rook. Personaje del que ya hablamos. Este increíble humano. Uno de los fundadores y legendarios plomeros que salvó la Tierra en infinidad de ocasiones. Sacrificándose por Ben y su familia. Reclutando nuevos plomeros, entrenándolos y siendo como un padre para ellos. El más sabio. El abuelo Max siendo respetado y admirado hasta por los propios villanos. Este poderoso y gentil humano al fin podrá tener su descanso. Ben En el futuro, nuestro gran héroe es llamado como Ben 10.000. Poseedor del Bio-Ovnitrix, verdugo de Vilgax y salvador del universo en varias ocasiones. Este ser ahora tiene en su poder más de 10.000 alienígenas en su Bio-Ovnitrix. Un Omnitrix especial que puede mezclar el ADN alienígena y combinarlo en un nuevo ser. Una fusión. Ben ahora puede proteger el universo en su cuartel general. Ben 10.000 también puede transformarse en cualquiera de sus alienígenas a voluntad. Debido a que ha desbloqueado el control maestro. A lo largo de los años ha dominado sus formas alienígenas. Y es capaz de usar sus poderes a su máximo potencial. Gracias a los años de práctica. Como tal, los alienígenas mismos han envejecido. Al igual que Ben. Lo que es evidente en sus apariencias y en sus grandes adversidades. Volviendo a Ben. Eso no es todo. Ben también se casó con su amor platónico. Kai. Y tuvieron un hijo llamado Kenny. El cual también heredaría un Omnitrix. Kai. La niña extraña que le gustaban y atraían los alienígenas. Se enamoró de Ben. Y en el futuro se casaron y tuvieron un hijo. Kenny. Kai en el futuro no es una simple ama de caza. Ella es una guerrera digna de Excalibur. Una espada legendaria que pudo ser vista en un lobo americano. Donde se nos reveló una leyenda. La espada hará que cualquier persona que la maneje en batalla sea invencible. Kai en su momento pudo mover la espada ligeramente. Ya en el futuro se afirmó esto. Ella era la elegida. Y fue digna de esta legendaria espada. Espada con la que pudo hacerle frente a un gran enemigo. Maltron. Ken Tennyson. Él no tendrá un pasado en sí. Pero es un ser importante en el futuro de Ben 10. Teniendo como padres a legendario Ben 10.000 y Kai Greene. Kenny es un chico de 10 años poseedor de un Omnitrix. Cuyo padrino es el presidente de la tierra. Arjit. Teniendo como tíos a Wendolin y Kevin 11.000. Lo sé. Es un chico privilegiado. Kenny también es un viajero del tiempo. Paradox ayudó a Kenny a realizar viajes en el tiempo. Todo esto bajo una identidad secreta. Como crononauta. Quien ayudaba al Ben de Omniverse en algunas ocasiones. Todo esto con un fin. Demostrarle que él puede ser digno. Sin tener un Omnitrix. Ya que en el futuro Ben 10.000 se lo había quitado por su irresponsabilidad con los alienígenas. Poniendo en peligro su vida y la de otras personas. Aunque volver al pasado y ganarse la confianza de su padre. No fue una de las mejores decisiones. Ya que pudo alterar la línea del tiempo. Esto sirvió para que su padre lo vea de otra manera. Al final. Él le pudo revelar su identidad en el final de Ben 10 Omniverse. Sorprendiendo y admirando a su padre. Y de paso trayendo a un legendario ser. Que acabaría con Maltruan una vez más. Kevin. El inconfundible e inestable Kevin Levin. Terminó siendo un buen chico. Siendo el acompañante de Gwen. Y ahora asumiendo el lugar del protector de la tierra y del proyector. Trabajando como magíster en el vacío nulo. Kevin era uno de los personajes más inestables. Pensamos que se volvería un villano después de todo lo hecho. Pero buena fue la casualidad. Que en el final de Ben 10 Omniverse. Logró ser uno de los buenos. Bueno casi. Gwen. Una de las anoditas más importantes. Pareja de Kevin. Con un segundo doctorado. Y nombrada como Altamagus. Ella. Tiene un futuro sumamente bueno. Futuro donde ha recuperado los encantos de Bissell. Estos talismanes mágicos. Que otorgan al portador diferentes poderes y habilidades únicas. Que habían sido destruidos en el principio de la serie original. Lo interesante de este futuro de Gwen. Es que aún sigue conservando lo que la definió en su niñez. El símbolo de la chica de la suerte. Un gatito que siempre permanece en su cinturón. Algunas cosas no se olvidan tan fácilmente. Como ellos existen algunos otros personajes. Que tienen algunos futuros interesantes. Y que serán traídos en los próximos videos. Yo te recomiendo tres cosas. Suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones. Y mirar estos videos que sé que te van a encantar. Por mi parte. Ha sido todo. Yo soy Frío. Y conmigo serán hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.